Vuelve a salir el sol, ayer se acostó triste tu corazón, pero hoy te has levantado, y eso es lo importante. Miedo, temor, fantasmas del pasado y de la razón, tu lucha de gigantes, tus historias del arte. Mientras me quede voz, te seguiré cantando, mientras me quede voz, mientras me quede sangre. Lo siento si a veces no parezco yo, es una deuda que tengo que pagarte, que a gusto tenerte en otra habitación, no dejes nunca de preguntarme. ¿Qué tal estás hoy? ¿Qué bien se ve el mar? Desde la ventana de tu gran ciudad, buscando una flor, donde descansar. Aunque no juguemos, si un día te ahogas, te iré a rescatar, te iré a rescatar. Sé que tu corazón, ha puesto un anuncio en televisión, tampoco pides tanto, un tipo normal que te dé la mano y te diga que sí. Que te acompaña a ver esa exposición, que hay en tu imaginación, que quiere disfrutarlo. Mientras me quede voz, mientras me quede voz, mientras me quede sangre. Lo siento si a veces no parezco yo, es una deuda que tengo que pagarte, que a gusto tenerte en otra habitación, no dejes nunca de preguntarme. ¿Qué tal esta sol que viense del mar? Desde la ventana de tu gran ciudad Buscando una flor donde descansar Aunque no juguemos si un día te ahogas Te iré a rescatar, te iré a rescatar ¿Qué tal esta sol que viense del mar? Desde la ventana de tu gran ciudad Buscando una flor donde descansar Aunque no juguemos si un día te ahogas Te iré a rescatar, te iré a rescatar Te iré a rescatar